aquí a nuestro país, adiós a las famosas licuachelas de Tepito. A través de un comunicado en redes sociales informaron que las Dolls Drinks cerrarán definitivamente, hay que recordar que asesinaron a sus dueños y bueno, también hubo un mensaje ahí por parte de su hija quien dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes apoyaron el proyecto. Hasta ahora no se sabe absolutamente nada de los responsables.